Bienvenidos a otro estudio bíblico con hermano Bob. Yo tengo la meta de grabar un número de estudios breves para poner más en claro algunos temas principales, temas importantes de varios libros del Nuevo Testamento. El día de hoy vamos a estudiar brevemente el Evangelio de Juan, específicamente notando dos conceptos. El concepto de cosmos significa ordenado, el concepto de caos significa sin orden. En el idioma original, estas dos palabras son palabras opuestas. Ellos tienen un significado totalmente distinto, totalmente diferente. Cosmos y caos. Y podemos notar la presencia de caos en Génesis capítulo 1. Todo estaba vacío, sin forma, cubierto por la oscuridad. Y el Espíritu de Dios estaba moviéndose por encima de ese vacío. Pero en Génesis capítulo 1, capítulo 2, Dios trajo orden. Casi mirarmente con la entrada del pecado en la experiencia humana, podemos notar que el caos pronto regresó a la experiencia humana. En medio de este caos, en medio de este mundo ordenado, pero ahora sin orden, Cristo vino como luz, en medio de la oscuridad, las tinieblas. Él siempre existió, dice el texto de Juan 1.1. En el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo también es creador. Versículo 3, 1.3. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él nadie de lo que ha sido hecho fue hecho. Para poner más en claro el punto, podemos notar 1.9. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no lo conoció. Esta es la dificultad. La descripción del Evangelio de Juan, la descripción de Cristo, el Cristo cósmico, declara que el orden es posible. Es posible restaurar el orden solamente por medio de Jesucristo. Él vino como el verbo, es decir, una declaración de la acción de Dios. Muchos de ustedes saben bien la palabra original, logos. Y tenemos el concepto de cosas lógicas. Cristo vino para revelar las cosas lógicas, es decir, poner las cosas desordenadas del mundo. Un mundo significa ordenado, pero deberes antes de la venida de Jesucristo era un mundo desordenado, sin orden. Es decir, es decir, de caos. Vivimos en este mundo, en un mundo así, pensando en el ambiente del mundo. Todas las cosas alrededor de nosotros, vivimos en un mundo desordenado. Pero los cristianos no son parte del desorden, porque estamos formados como Cristo. Y por eso me gustaría llamar su atención a ciertos textos, solamente para introducir el concepto. Hay varios temas en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, luz, amor, fe, o generalmente es el verbo, creer. El Cristo cósmico y mundos en conflicto. Para ilustrar el punto, me gustaría leer con ustedes, capítulo 15, versículo 18 y 19. Si el mundo os odia, sabéis que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Podemos notar otra vez, versículo 33 de capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y finalmente, capítulo 18, versículo 33 en adelante. Dice el texto así. Entonces, Pilato volvió a entrar en el pretorio. Llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y Pilato le respondió, ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y por eso las palabras de Jesús tienen cada vez más sentido en el contexto del evangelio de Juan. Porque estamos leyendo de dos mundos. Dos mundos distintos. El mundo físico, digamos, y también el mundo espiritual. En este mundo, en este mundo, en este planeta, nuestra experiencia, en esta esfera humana, podemos ver la presencia del desorden. Pero en Jesucristo, tenemos la comunicación de Dios. Una evidencia, un testigo de la realidad, de las cosas de Dios. Es interesante, en el evangelio de Juan, hay 61 ocurrencias de este concepto del mundo. Más que las referencias al amor, o luz, o fe, o creencia, o el verbo creer. Y por eso ustedes pueden estudiar de nuevo el evangelio de Juan, tomando en cuenta el tema. Mundos en conflicto con la promesa de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar. Yo he vencido al mundo. Y después de estudiar en el evangelio de Juan, ustedes pueden estudiar también la primera carta de Juan. Para mirar, estudiar más del concepto de mundos en conflicto. Gracias por estar con nosotros. Estudios bíblicos por hermano Bob. Es un placer siempre estudiar la Biblia con ustedes. Hasta la próxima vez. Dios le bendiga ricamente en su deseo de entender la palabra del Señor.